Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Eray y hoy quiero mostrarles donde encontrar todos los sellos de encantamientos Los sellos de encantamientos son estos objetos que tenemos aquí Como ven yo tengo algunos cuantos, pero no son todos los que hay Tengo sello de los dos dedos, tengo el sello marca de garra, el sello de la llama frenética y el sello de la comunión dragontina Lo que hacen estos sellos es que nos permite utilizar los encantamientos que vamos consiguiendo por todo Elden Ring Cada uno tiene un efecto, por ejemplo este sello de marca de garra potencia los hechizos bestiales El de la llama frenética como lo dice potencia los hechizos de la llama frenética Y los de la dragontina pues los de la comunión dragontina Pero todo esto lo voy a explicar más a fondo a final del vídeo Ahora lo que quiero es mostrarles donde encontrar cada uno de estos sellos El primero que vamos a buscar es el sello de los dos dedos Este es el más fácil porque se encuentra aquí en la mesa redonda Aquí, no, ya creo que todo el mundo sabe donde está Y tenemos que ir a donde están esas dos abuelitas que nos venden cosas Venimos aquí, hablamos con ellas Y lo buscamos Que debe estar aquí, ¿lo ven? Sello de los dos dedos Nos los vende solo por 800 runas El siguiente sello que vamos a buscar es el sello exterminador de dioses Le muestro donde me encuentro ahora mismo Que es en la gracia cámara junto al elevador En el castillo de velo tormentoso Creo que todo el mundo conoce este sitio Y les voy a mostrar el camino desde esta gracia de aquí Cámara junto al elevador Bueno Entonces estamos aquí Salimos por Aquí Disculpad que no lo veía esta puerta Podemos ignorar a todos estos de aquí No tenemos que pelear contra ellos Vamos, reto Y entramos por aquí Vamos a necesitar una llave de espada pétrea Para poder atravesar esa neblina blanca que hay Aquí tener cuidado, hay unas ratas Bueno, las matamos porque no nos estén jodiendo Y aquí A la izquierda Estará el sello que estamos buscando Sello del exterminador de dioses Aquí hay otro cofre Vamos a ver que tiene Ya que estamos aquí, ¿no? Devocionario sacrodermo Eso también está muy bien El siguiente sello que vamos a buscar Es el sello del árbol aureo Ahora mismo me encuentro aquí En mansión del volcán Si ustedes no han llegado a esta zona de aquí Me lo dicen Yo les mando el link De cómo muestro todo el recorrido Para llegar a la mansión del volcán Paso a paso Entonces, cuando estemos aquí Tenemos que hablar con esta NPC Unirnos a ella Y ella nos va a entregar una llave Con esa llave tenemos que venir aquí Abrimos esta puerta Entramos Y aquí va a haber una pared ilusoria Lo que tienen que hacer es Girar Para que desaparezca, ¿no? Se meten por aquí Bajan Enciendan la gracia Cuando estemos aquí a la derecha Caemos en este tejado de aquí Luego en este Aquí Luego en este Bajamos Y aquí a la derecha Tenemos que entrar en esta habitación de aquí Y aquí estará el sello Sello del árbol aureo El siguiente sello Que vamos a buscar Es el sello Marca de garra Este sello Se consigue haciendo Por ejemplo El principio De la quest De Gurran Que ya lo he subido al canal Pero Si ustedes no lo han visto O no lo han hecho Pues se lo muestro aquí Rápidamente El principio sería Venir por lo menos A esta gracia de aquí Que es afuera De la aldea De agua invocante Y cuando estemos aquí Nos tenemos que dirigir A estas ruinas de aquí O aldea De agua invocante Como ven Está justamente al lado Que es como Ese lago de ahí Cuando ustedes vengan aquí Aquí va a ver como Como un enemigo En un barco lila Que es un barquero Y cuando lo derrotemos Él nos va a dar Una raíz mortuoria Con esa raíz mortuoria Nos tenemos que dirigir A esta zona de aquí Aquí Santuario De la bestia Porque aquí va a estar Gurran Y al entregarle Esa raíz mortuoria Él nos va a entregar El sello Les voy a mostrar rápidamente Cómo llegar a este santuario Si aún no están Ustedes se dirigen A esta iglesia de aquí Tercera iglesia de Marica Vamos allá Cuando estén aquí Se montan al caballo Salen Por esta Puerta de aquí Se van a la derecha Donde está el lago Se meten por aquí Y aquí Va a haber un portal Lo utilizamos Y llegamos a Montedrago Lecho de Greyol Como ven Ya estamos aquí Enfrente del santuario De la bestia Entonces Entramos Y aquí Va a estar Gurran Yo como les dije Yo ya he hecho la quest La he subido entera Al canal Por si quieren hacerla Para que consigan Los encantamientos Él va a estar aquí Hablamos con él Le entregamos La primera Raíz mortuoria Y él Nos va a entregar Este sello De aquí Que es el que Le acabo de decir Sello Marca De garra El siguiente sello Que les quiero mostrar Es el sello De la orden Dorada Ahora mismo Me encuentro En esta gracia De aquí Árbol fantasma Del muro exterior Y ese sello Se encuentra Justamente Aquí En iglesia Del árbol Aureo pequeño Para llegar Para llegar A esta zona La verdad No es muy complicado Ustedes tienen Que conseguir Los dos medallones De detus Para subir aquí Ustedes siguen Este camino Suben por acá Suben por aquí Llegan a esta gracia Y desde aquí Les voy a mostrar El camino Que pues tampoco Es muy complicado Es solo ir por acá Y llegar a la iglesia No tenemos que pelear Con nadie Ni nada Solo llegar a la iglesia Es que desde aquí Ya se ve Cuando lleguemos aquí No se olviden De encender la gracia Y como ven Aquí está ese árbol Pequeño Pues el sello Se encuentra aquí Sello De la orden Dorada El siguiente sello Que vamos a buscar Es el sello De la comunión Dragontina Les voy a mostrar Ahora mismo Donde me encuentro Que es en la gracia Tumba Abandonada Creo que Todos hemos estado aquí Porque es el principio Por aquí Pasamos todos Y como ven Ustedes salen de ahí Y aquí hay como Esta neblina Que no nos deja pasar Pues utilizamos Una llave Una espada de llave Petri Y yo les voy a mostrar Todo el recorrido Que tienen que hacer Para llegar Al enemigo Que nos suelta Este Este ítem Bueno Aquí ya saben Que Esto es Va a estar lleno De veneno No vayan a saltar Se van por acá Y llegamos Aquí Aquí tengan cuidado Con el carruaje Ustedes saben Que aquí viene Un carro de guerra Y los puede matar Contra ese carruaje De guerra Les recomiendo Venir con la ceniza De guerra Ave rapaz Así lo pueden esquivar Vean Ahí viene La ceniza Y seguimos bajando Obviamente Tengan cuidado Cuando vuelva Y seguimos Vamos por aquí Y venimos por acá Seguimos bajando Como les digo Tengan cuidado Cuando venga el carro Cuando venga Utilizamos la Oh Aquí me pilló Bueno Tengan cuidado No la hagan como yo ¿No? Aquí Vamos por aquí Y luego A la derecha Ustedes también Se pueden ir metiendo Por acá ¿No? Como ustedes quieran Si ustedes no tienen La ceniza de guerra Pues Se vienen así Yo ya les mostraba En el canal Cómo conseguí la ceniza Así que pues La pueden utilizar Ahí viene Y Seguimos subiendo Seguimos subiendo El jefe El jefe O el enemigo Que no la va a soltar Si para ustedes Este enemigo Es muy complicado Lo que pueden hacer Es atraerlo Hasta el carruaje Para que el carruaje Lo mate O ustedes lo matan O ustedes lo matan Normalmente ¿No? Como se hace normal Es este de aquí O sea Si les parece muy complicado Entonces ustedes vienen acá Lo atraen Él vendrá Aquí viene el carruaje Pum Nos ocultamos Pum Le pega Vamos a ocultar A ocultar Y venga Ya lo mata Y Aquí tenemos Sello De la comunión Dragontina También vamos a coger esto A ver qué es Ya que estamos aquí ¿No? Bueno Y así se consigue Este sello Lo siguiente Que vamos a buscar No es un sello Es un objeto Y es la daga Sinquidea Que también nos va a ayudar A potenciar Los encantamientos De tipo bestia Ahora mismo Me encuentro aquí En el santuario De la bestia Ya les he mostrado Varias veces Cómo llegar aquí Si aún no lo saben Pues me lo escriben En los comentarios Yo les mando el link Del vídeo Para que lleguen A esta zona de aquí Entonces Desde el santuario De la bestia Lo que tenemos que hacer Es salir por aquí Y aquí Girar a la derecha Venimos por acá Por aquí Se pueden guiar Con estas dos águilas Para que sepan Que van bien Y aquí Nos va a tocar Saltar con el caballo Esta parte Es un poco complicada Si la hacen la primera vez Yo ya me he matado Algunas veces A ver si Ustedes pueden ver Aquí abajo Hay unas raíces A ver Les muestro Bien Ahí está La ven Esa raíz de ahí abajo Hay unos mensajes Si tienen online Pueden ver los mensajes Si no pues Les toca buscar la raíz Entonces saltan aquí Se dejan caer Y luego nos tenemos Que dejar caer En esa raíz Que está ahí abajo Entonces Vamos un poco acá Y saltamos aquí Caemos aquí Luego Lentamente Nos deslizamos Por acá Llegamos aquí Pueden bajar Un poquito más Hasta esta Aquí pegamos Un salto A esa cúpula Que está ahí Detrás mío Entonces hacemos Uno Dos Llegamos aquí Y nos dejamos caer Vamos un poco así Y por ejemplo Nos podemos dejar caer En este de acá Da igual en cual Pero pues Tenemos que saltar A esta zona de aquí Saltamos aquí Tenga mucho cuidado Como ven Ya casi me mato Y de aquí Saltamos aquí Y luego Aquí abajo Vamos un poco así Aquí es lo mismo Saltan acá Tengan cuidado Que aquí hay murciélos Y aquí hay murciélos Y aquí hay murciélos Mataron al caballo Cuando estemos aquí Entonces nos dejamos caer A esta zona de acá Y luego saltamos Uno Dos Para no caer tan fuerte ¿No? Volvemos un poquito Porque les quiero mostrar Una cosa En este cuerpo De aquí Este cuerpo Me encontré Este talismán Para que Para que lo vayan A buscar Si o no lo tienen Creo que fue Este de aquí Talismán De escudo Con blazón de dragón Más uno Creo que fue este Sí Pero esto no es lo que Venimos a buscar Pero si ya es que están aquí Pues lo pueden coger Le mato esto Para que no se esté jodiendo La vida Uff ¿Dónde es que era? Por acá Aquí está Entonces vienen Y lo cogen Sin que vea El siguiente sello Que vamos a buscar Es el sello De Grava Les muestro Donde me encuentro Ahora mismo Que es en la gracia Muralla oeste De la capital Ya saben Les he mostrado Muchos vídeos De cómo llegar aquí Y cómo recorrer Esta zona Pero Ustedes saben Que si no han llegado aquí Pues me lo dicen Y miro a ver Un vídeo Donde les explico Y Les indico Cómo llegar a esta Gracia de aquí Muralla oeste De la capital Entonces aquí está La gracia Ustedes salen aquí Y se van A esta zona De acá Cuando estén aquí A la izquierda Ven ese tejado O esta parte De acá Saltamos aquí Y luego saltamos A el tejado Que está ahí abajo Ustedes ven A esos dos enemigos Que tengo ahí enfrente Pues uno de ellos Es el que nos va a soltar Ese sello Entonces saltamos aquí Tengan cuidado Con el arquero Porque nos va a estar Jodiendo todo el rato Yo iría por él Porque si no Lo vamos a pasar Un poco mal Lo que pasa es que no Llego hasta allá Aquí estamos Ojo con estos Que parece que son duros Y estos son duros Y estos son duros Y como ven Este de aquí Nos suelta El sello De grava El siguiente sello Que les voy a mostrar Es el sello Del gigante Este sello Se encuentra En esta tumba De aquí Tumba Del héroe Mata gigantes En la zona de nieve La verdad Llegar aquí No es complicado Pero la verdad Es que es muy largo Si ustedes no tienen Todas las gracias activadas Les voy a mostrar Aquí por el mapa El recorrido Que tienen que seguir Por ejemplo Ustedes salen Del gran elevador De rol Ustedes salen aquí Y lo que tienen que hacer Es venir acá Bien Se meten por aquí Luego por aquí Ustedes pasan Por aquí abajo Luego así Pasan todo este puente Que es como una montaña Muy delgada ¿No? Pasan por acá Se van por aquí Por el lago Lo rodean Se meten por aquí Aquí está esta gracia Caminos a Cresta Blanca Siguen por aquí Pasan este puente Cadena Aquí hay una gracia Necroposte De los gigantes Que es la gracia Que está más cerca Diría yo Y desde aquí Es solo ir por acá Así No tiene pérdida Llegan aquí Aquí hacen un salto Y llegan A donde estoy yo Así se ve Para que no se pierda Centramos Finterna Y Para abajo Encienden la gracia Y ya que estoy aquí Pues les voy a mostrar Que hay aquí adentro Por si les interesa Porque si no Pues si no Utilizan una Espada De llave petria ¿No? Veamos a ver Que hay aquí Llama Protégeme Un encantamiento ¿No? Bueno Sigamos Entonces Desde la gracia Ustedes se meten Por aquí Bueno amigos He tenido que hacer Una pausa Porque quería Despejar esta zona La verdad Es una Mazmorra Muy difícil O a mi me lo pareció Los enemigos Son muy fuertes Aquí va a haber uno Yo ya lo he matado Tengan cuidado Ustedes bajan por aquí Luego a la derecha Y aquí va a estar Una cosa complicada Ahí Donde están Esas escaleras Va a haber un gato De esos Todo extraños Como una Es como una gárgola Y va a estar De color negro O sea No le vamos a poder Hacer daño Para hacerle daño Le tenemos que Tenemos que hacer Que venga aquí Entonces Él se va a hacer Normal Y lo podemos matar Si los matamos Él nos va a entregar Este espadón De aquí Por si lo quieren tener Espadón De perro Guardián No sé Por si lo quieren tener Pues lo tienen que derrotar Y él lo va a soltar Entonces Como les digo Lo traen hasta aquí Para poder derrotarlo Cuidado con estos duendes Que Son muy rápido Y les puede matar también Aquí abajo No hay nada Solo hay Una con Valaria Pero si quieren ir Pues Pueden ir Pero tengan cuidado Porque hay otros duendes De estos Entonces ustedes entran Por aquí Y aquí va a haber Una trampa de fuego Que es esa que está adelante Lo que yo hago Con esta trampa Es dispararle una flecha Le disparo una flecha Para que baje Y se desactive ¿No? Entonces Seguimos Aquí tengan cuidado Aquí a la derecha Aparece también uno Que ya está muerto Aquí lo ven No hay nada Solo está este Y aquí está la trampa Ustedes van por aquí Aquí yo les recomiendo Activar de nuevo La trampa La activan O sea Le disparan una flecha Les muestro Le disparan una flecha Y la activan Porque al subir Activa aquí Esta luz Si la trampa Está desactivada Esta luz no aparece Y entonces Estos duendes Que están aquí Lo pueden matar Solo se los digo Les quería mostrar Este objeto Que no sé qué es Vamos a ver qué es Candeladro Craneal Mirar Un arma Entonces seguimos El camino Por aquí Porque ahí está La trampa Nosotros seguimos Por acá Bajamos Por el elevador Y aquí Activamos Esta palanca Ah no Disculpa Le tenemos que dar Al interruptor Para que suba De nuevo El elevador Y como ven Activa esta trampa De aquí Que es para derrotar Un gigante Que estará ahí Enfrente Lo tenemos Tenemos que hacer Que venga aquí A la luz Lo derrotamos Y nos abrirá Esa puerta De ahí Para derrotar Al jefe De esta mazmorra Pero eso Se los voy a mostrar Luego Primero que tú Les voy a mostrar Dónde encontrar El sello Ahora le damos A la palanca Y nos metemos Rápidamente aquí Para bajar Aquí no he derrotado A estos perros Así que con mucho cuidado Es que son dos Y la verdad Son muy complicados No tengo ganas De derrotarlos ahora Entonces venimos aquí Y nos vamos A la izquierda Vamos a la izquierda Y subimos Por estas escaleras Que están aquí Vamos por aquí Por el único camino Que hay Aquí va a haber Uno gordo rojo Que tira fuego Por la cabeza Tengan cuidado La verdad Es muy duro Así que vengan preparados Yo ya lo maté Para que no me estén Jodiendo Mientras que estoy Haciendo el vídeo Y aquí tenemos El sello Sello Del gigante Ahora les voy a mostrar El jefe Final de esta mazmorra Entonces nos venimos Por aquí Tenemos que volver ¿No? Y aquí Es diferente Nosotros venimos De la derecha Y nos venimos A la izquierda Pues ahora tenemos Que seguir de frente Me pilló Aquí a la derecha Y subimos Las escaleras Sinceramente Lo estoy pasando mal En esta mazmorra Es de verdad Muy Muy difícil Tengo que decir Y bueno Y como les digo Ese es el elevador ¿No? Por aquí es donde Hemos bajado Y todo eso Como les dije Ahí enfrente Habrá un gigante Ustedes tienen que Bajar el elevador Para O subirlo Para activar la trampa Y poder matar A ese gigante Porque si no lo matan No se abre la puerta Que está ahí Allá enfrente ¿No? Entonces como ustedes ven Va subiendo el elevador Y activa esta luz De aquí Bueno ya lo saben Vienen por acá Porque bueno Ya que estoy aquí En la mazmorra Pues les muestro Todo lo que hay Y si les interesa Pues Pues se la miran ¿No? Y pues vamos a ver Con qué nos toca luchar No se puede Ah Qué cagado Lo hice mal Hombre Pero bueno Este es duro Pero Es que tengo que tener Cuidado Porque Solo tengo una Para curar Ya está Nos da Espada Curva De zamor Y la armadura Máscara de zamor Armadura de zamor Grilletes Y vendas Y ustedes ya saben Que para salir de aquí Se tienen que ir A esa luz de ahí Y el último sello Que es este sello De aquí Que les voy a mostrar Ahora mismo Sería El sello De la llama Frenetic Este sello Se consigue Al hacer La quest entera De Ieta Yo ya la he subido Al canal Así que No lo voy a mostrar Aquí Porque es una Quest un poco Larga Pero si ustedes Quieren este sello De aquí Que aumenta La potencia De los encantamientos De Frenéticos Pues entonces Van al video Donde muestro La quest De Ieta Y lo pueden hacer Para conseguirlo Como ven Estos son todos Los sellos Que se pueden Conseguir El sello De los dos Dedos Sello Del árbol Aureo Sello De la orden Dorada Sello De grava Sello De gigante Sello Del exterminador De dioses Sello Marca De garra Sello De la llama Frenética Y Sello De la comunión Dragontina Estos sellos Aumentan La potencia De algunos Encantamientos Y Esta es La armadura Que hemos conseguido Que es La armadura De Samor Aquí está La máscara La armadura Los grilletes Y Las vendas Que son para Las piernas Y Estas son Las armas Candeladro Craneal Espadón De perro Guardián Y Espada Curva De Samor Se las voy a mostrar Rápidamente Esta es la espada Curva De Samor Este es el ataque Especial Hace como una zona De hielo Esos son los ataques Especiales La verdad es que Están bastante bien Esta es la Cabeza De cráneo Y Esta es el espada Del perro guardián tiene ataques de espada normales r2 y el ataque especiales ustedes pulsan el r l2 y luego r2 y hace un tajo hacia arriba l2 r2 y nada amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les haya ayudado si ha sido así darle un fuerte la de esas que siempre ayuda mucho síganme para más contenido del den ring espero que estén todos súper bien y hasta la próxima